¿Qué tal chicos? Simplemente venía a comentarnos antes de empezar el vídeo que tenemos nueva promoción de Black Friday con SoFootball.com Chicos, hasta el día 30 de noviembre tenemos un cupón especial, ¿vale? Si ponéis el código MAVE12, ¿vale? Todo junto, MAVE12, vais a tener un 12% de descuento en vuestras compras de SoFootball Nunca hemos tenido un código de descuento con tanto descuento y para aprovechar el Black Friday pues podéis comprar Además, si utilizáis ese código, si hacéis una compra superior a 49€ os van a regalar una bufanda y una camiseta Si compráis por valor de más de 89€ dos camisetas y una bufanda Si compráis por más de 150€ tres camisetas y una bufanda Y si compráis por más de 200€ con ese código MAVE12 os darán dos bufandas más cinco camisetas Así que, chicos, yo que vosotros la aprovecharía, como digo siempre, lo mejor para aprovecharlo es comprar camisetas Con algún compañero, con algún amigo, con algún familiar, todos ahí juntos, cada uno compra una suya Y os sale baratísimo de precio y la verdad que está genial, chicos Además también os ahorraréis el envío, ¿vale? Os podéis ahorrar también el envío si compráis por más de 50€ Que eso está también bastante, bastante bien y podéis comprar camisetas del Mundial como esta Que ya las tenéis, por ejemplo, de Argentina ya la tenéis Podéis comprar también camisetas de la NBA como esta que tengo yo, de T-Mac Tenéis todas las camisetas del Mundial prácticamente ya por ahí, chicos Podéis poner el nombre detrás, lo que queráis, ¿vale? Así que, nada, leer la descripción Abajo en la descripción tenéis bien explicado cómo está la promoción hasta el día 30 de noviembre Y aprovecharla, chicos Nos vemos con el vídeo, dentro del vídeo Bueno, chicos, bienvenidos a otro nuevo vídeo del Mundial Hoy vamos a jugar el Mundial con Argentina Porque vosotros lo habéis votado así Hice una votación por aquí por YouTube En la cual puse Argentina, puse Arabia Saudí, puse México y puse también a Ecuador Ya sabéis que hemos ganado ya el Mundial con Uruguay Hemos ganado el Mundial con España De momento llevamos 2 de 2 Todos los mundiales que hemos jugado los hemos ganado Vamos a ver si hoy podemos hacer campeona del mundo A esta Argentina de la escaloneta Que ya sabéis que empezó con mal pie Empezó con esa pecho fría de espectacular contra Arabia Saudí Una Arabia Saudí que también es verdad que se lo mereció Porque hizo un partidazo increíble Y también es verdad que Argentina pues tuvo un poco de mala suerte Pero se juntó todo un poco Y Argentina pues comenzó el Mundial perdiendo Obviamente aún no está todo perdido Le quedan 2 partidos contra México y Polonia Pero la cosa pues no ha empezado precisamente como se esperaba Así que chicos, hoy vamos a hacer que eso no ocurra Vamos a intentar que eso no suceda Y pues vamos a jugar este Mundial Con la Argentina de León ¿Seremos capaces de hacer los campeones del mundo? Hombre, si he hecho campeón del mundo a España He hecho campeón del mundo a Argentina Estaría feo que no hiciese campeón del mundo a Argentina Si lo hemos hecho con Uruguay y con España Vamos a ver que plantilla tenemos Vamos a ver que plantilla tenemos Porque aquí nos ponen este 4-3-3 En el cual pues está el Papu por el medio con Depol Bueno, en teoría este es más o menos el equipo titular que salió el otro día Contra Arabia Saudí Exceptuando que jugó 3-5 en vez de Acuña Y que jugó... Bueno, sí, el resto creo que es todo igual De cómo se jugó el partido Lo que pasa es que aquí no me sale Ángel Correa No me sale Ángel Correa Y sí que me sale Joaquín Correa Claro, creo que a lo mejor es porque no hemos actualizado Puede ser O no sale O es que aún no lo han puesto Vale chicos Hemos simulado el primer partido contra Arabia Saudí Para perderlo a propósito ¿Vale? Vamos a hacerlo realista Ya que Argentina en la vida real Pues ha tenido el inconveniente de perder el primer partido Vamos a ver si nosotros podríamos salvar a Argentina En este estado crítico que está ahora mismo De que tiene que ganar sí o sí O sea, está ahora mismo prácticamente igual que Alemania En el grupo de España Que perdió contra Japón Y si no gana España se puede ir para casa Si nos gana México en el siguiente partido Nos podríamos ir directamente para casa Así que vamos a ponernos un poco en tensión ¿Vale? Si por lo que sea nos eliminan rápido Pues podemos hacer un segundo intento Ya que hemos hecho esto así de esta forma Pues vamos a ver si nosotros lo podemos sacar ¿Vale? Ya que en la vida real Argentina lo tiene que sacar frente a México Y lo tiene que sacar frente a Polonia Vamos a ver si nosotros lo podemos hacer también Así que vamos allá Pues señores, señores Estamos en el estadio de Luceil Fase de grupos Y Argentina está contra las cuerdas Señores Argentina viene de perder Para sorpresa de todo el mundo Frente a Arabia Saudí Yo creo que absolutamente nadie Nadie se lo esperaba Pero Argentina tiene que ganar, señores Le quedan dos partidos Y tiene que ganar a México Un partido que va a ser cuanto menos curioso Ya sabéis que pues entre Argentina y México Siempre hay bastante pique Y además luego tendría que ganar también a Polonia Para pasar de grupos, señores Lo bueno para Argentina Es que Polonia y México empataron Eso hace que ninguna de las dos selecciones Se haya marchado a muchos puntos Veremos que hace Polonia contra Arabia Saudí Pero Argentina está obligada a ganar, señores Si no gana en el día de hoy Argentina Estaría ya prácticamente fuera del mundial Así que chicos Vamos allá De Pol Lo han puesto con manga larga De Pol ¿Cómo? No se parece a nada De Pol va con manga larga Vale, Dybala Dybala para Lautaro Lautaro Golito de Lautaro, señores El primero para Argentina en el partido Minuto 8 y medio Ha salido por todas Argentina en este partido Ha salido por todas Sabiendo lo importante que es este encuentro Y ahí está Ni 10 minutos de partido Y Argentina ya se pone por delante Frente a México ¡Hostias! Pues cuidado chicos Golito de México Minuto 28 Y México empata Cuidado porque esto No está todo dicho Y primera llegada También es verdad Que ha tenido México Golito Desde cuando es México Tío es tan buena Sí Julián ¡Julián! La araña Julián la araña Vale señores Ahí está la arañita Con el 2 a 1 Vale bueno Venga va Nos ponemos por delante Señores Nos ponemos por delante Con el gol de Juli Vamos ahí hombre Joder que golazo eh ¿Cómo lo ha puesto Juli tú? ¿Dónde lo ha puesto macho? Bueno Vaya Ah bueno Ah bueno Gol de Lozano en el 80 señores Y un centro teledirigido Al segundo palo Ah bueno Ah bueno Que nos quedamos Fuera del mundial Mira el pase Que ha metido Un zambombazo Al segundo palo ¿Qué es eso? Pero el misil ese Que acaba de meter Al segundo palo Tío Bueno señores Eh Pues esto está chungo eh Nos acaban de tener un gol Que bueno Que ha sido un poco XD Vale Nico Pero es que mira Estoy solo tío Es que subo Y estoy solo ¿A quién se le paso? Al papu 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 Vamos 3 a 2 Hostia Vamos Vamos A puta madre Vaya partido tío Vaya partido chaval Vaya partido Vamos papu Vamos el papu Hostia Vamos el papu Coño Hostia casi se me va a ir Por el delay eh 3 a 2 Ganamos a México Señores 3 a 2 Ganamos a México Madre mía Que sufrimiento de partido Tú Que sufrimiento de partido Chaval Madre mía Que sufrimiento de partido Vale Polonia Ha ganado Arabia Saudí Vale Así que ahora mismo Estaríamos terceros Porque Obviamente Arabia Saudí Nos ha ganado nosotros Así que por el enfrentamiento directo Tendríamos que ganar nosotros A Polonia Para ponernos con 6 puntos Polonia se quedaría con 4 Y en teoría lo normal Sería que México Ganase a Arabia Saudí Entonces Arabia Saudí México y Polonia Empataría a puntos Y ahí en ese empate de puntos Ya Creo que No sé Quién Pasaría Si Polonia o México Quizá ya por el tema de los goles ¿No? Porque por el enfrentamiento directo Entre ellos han empatado Pues chicos Tenemos Partido Polonia Argentina Último partido De la fase De grupos Para una Argentina Que se lo juega Absolutamente todo Con un empate Podría llegar a pasar Bueno Podría llegar a pasar Por encima de México Por ejemplo Si México empatase Con Arabia Saudí O perdiera Pero claro Ya no dependes de ti Dependes de que otro equipo También pierda O empate Pero en este caso Si Argentina Gana este partido Está 100% Y pasa Como primera De grupo Pero tiene que ganar A Polonia Señores Así que Vamos allá Vamos a por Polonia Y depende de lo que haga México Pues México y Polonia En ese empate a puntos Pues veríamos ya Qué es lo que ocurriría ¿No? Pero Si Argentina Gana hoy Si hoy ganamos Señores y señores Estamos 100% En octavos Así que Vamos allá Bueno Pone Leo Lautaro Qué parada de Sheksny Qué parada de Sheksny Que acaba de hacer Madre mía Parece el portero De Arabia Saudí El otro día La que le acaba de parar Lautaro Martínez Mira, mira, mira Mira qué mano La que le acaba de parar Tú Parecía Una de las que le pararon A Argentina El otro día Contra Arabia Qué bueno Di María Uy Di María el palo No te puedo creer Di María el palo Madre de mi vida Estamos jugando muy bien Hemos llegado un montón de veces Polonia ni nos ha llegado A portería, tío Pero es que no entra El puto gol, tío Vamos, Leo Ahí está, hombre Madre mía Después de 37 ocasiones Clarísimas Tres palos Cuatro paradas de Sheksny Por fin llegan al gol, tío Por fin el primero Vale, vale, vale Bien, 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 bien Chicos, bien Nos ponemos por delante Nos ponemos por delante Y México creo que estaba empatando Con Arabia Saudí A la media parte No sé si remontará o no Pero cuidado Vale Leo Leo No te creo, Leo Leo Messi, señores Leo Messi Con el doblete Dándole el pase Argentina A los octavos de final Como primera de grupo Dos tiros de Leo Dos golazos espectaculares Estaba haciendo un partidazo Sheksny Paradones increíbles Pero contra Leo Poco hay que hacer Y ahí está Lo tenemos Dos Leo Messi Con esos dos a cero Y fijaos lo que voy a hacer Acabo de marcar Messi Este doblete Voy a dejarle descansar Vale Vamos a meter a Dybala Vamos a meter arriba Al Juli Vamos a meter en el medio campo Al Papu Y vamos a defender un poco Más el resultado Vale Básicamente quito a Messi No por otra cosa No porque haya hecho mal partido Ni nada Sino porque quiero que descanse un poco Y porque me acaba de meter Dos goles Ya está Y porque ahora Nos toca defender, señores Así que Y de hecho Te digo que incluso Voy a quitar a Di María Para que entre Nico Y que pueda defender también Un poco mejor ¿Sabes? Así bajamos un poco líneas Y defendemos mejor ¿Vale? Uli Dale Vamos Para adentro Con un poquito de suerte Chicos 0-3 Contra Polonia Un poquito de suerte Señores De Paulo Dybala Un poquito de suerte Un poquito de suerte Aquí en el rebote La chuta al Papu El otro rebote Y Dybala para adentro Ojo La diferencia de goles Cuidado Pues ahí está chicos 0-3 Ganamos a Polonia Y señores Lo hemos hecho Hemos conseguido pasar A la siguiente ronda Habiendo perdido El primer Habiendo perdido El primer partido Contra Arabia Saudil Para todos los argentinos Que estáis preocupados De si es fácil O no es fácil Que Argentina pase Pues oye, mira Que ganas a México Que ganas a Polonia Lo tienes en tus manos Y señores Vamos a ver Que ha hecho Que ha hecho Madre mía No te puedo creer No te puedo creer Arabia Saudí Ha empatado Con México Y pasan Argentina Y Arabia Saudí Se quedan fuera Polónica O sea, Polonia Y México O sea, Polonia Lo tenían en sus manos Para pasar a la siguiente ronda Y se ha quedado fuera Señores Señores Después de esta fase de grupos Vamos a ver Como ha quedado todo Senegal Primera Países Bajos Segunda Ojo Grupo B En el que Pasan Inglaterra Y Irán Se ha quedado fuera Gales Y Estados Unidos Cero puntos Increíble Grupo C En el cual Ya sabemos Como ha quedado la cosa Grupo D En el cual Ha pasado Francia Primera Y Dinamarca Segunda Dinamarca Que será pues Nuestro rival En octavos Ha perdido un partido Dinamarca Que fue contra Australia Ojo, eh Ojo que Dinamarca Había empatado contra Francia Pero ha pecheado Contra Dinamarca O sea ¿Cómo, cómo? Francia ha empatado Dos partidos O sea, Dinamarca Podría haber pasado Primera, eh Si no llega a pechear Contra Australia Pasa Primera, tú He pecheado a Dinamarca, tú Bueno Luego el grupo E Ha pasado España Y Alemania Vale España Primera Alemania Segunda Grupo F Con Bélgica Y Marruecos Grupo G Con Brasil Y Suiza Empatada a puntos Con Camerún Y en el grupo H Ha pasado Portugal Y Uruguay Señores Así que Los octavos de final Se nos quedan Bastante bonitos Vamos a ver Cómo queda el cuadro Porque como veis Por ahí Tenemos un Senegal Irán Que será nuestro rival En cuartos Si ganamos a Dinamarca Primero tenemos que ganarles ¿No? A Dinamarca Y luego nos enfrentaríamos A Senegal O Irán Así que podríamos tener Yo creo que Fácil llegar a semis Mínimo Si lo hacemos bien Y no pecho friamos Luego Brasil Uruguay Partidazo Y España Cataluña Digo Marruecos Brasil Uruguay Y España Marruecos O sea que En una hipotética Semifinal Si llegamos con Argentina Podría tocar España O Brasil Y por el otro lado Tenemos Francia Contra Árabe Saudí Inglaterra Holanda Bélgica Alemania Y Portugal Suiza Vaya enfrentamientos Vaya enfrentamientos Inglaterra Holanda Bélgica Alemania Portugal Suiza Está bonito Hay enfrentamientos Bonitos Pero bueno Vamos allá Partido frente A Dinamarca Una Dinamarca Que ha quedado segunda Y podría haber quedado primera Y ha pecho friado Contra Australia O sea que Deberíamos ganar Señores Señoras y señores Bienvenidos a los octavos de final De esta Copa del Mundo Una Copa del Mundo Que empezó Con un duro palo Con ese partido perdido Frente a Arabia Saudí Pero que pudo remontar La selección argentina Con esos dos partidos ganados Ante México Sufriendo muchísimo Y ante Polonia Acabó pasando Como primera de grupo Una cosa que empezó muy mal Pues acabó saliendo bastante bien Y la verdad es que Ni tan mal Señores La verdad es que Ni tan mal Con esta Argentina Que se ha plantado en octavos Y que tiene a Dinamarca Y que además En esos cuartos de final Se podrían enfrentar A Senegal o Irán Que tampoco es que sean Precisamente las mejores selecciones del mundo O sea que podríamos llegar A unas hipotéticas semifinales Y plantarse por ahí A Argentina Si hacemos las cosas bien Y no pecho friamos Así que vamos allá Frente a Dinamarca La camiseta de Portugal Yusuf Yurari Poulsen Ah que tiene dos nombres Eh Penalti árbitro Penalti señores Penalti hombre Penalti clarísimo Un poco más Y me mata ahí a Messi ¿Y quién ha sido el penalti? ¿Quién lo ha hecho? No, no es Christensen Es Mael Creo Sí, creo que es Mael Vaya penaltazo Que le acaban de hacer No lo ha sacado roja ¿no? No, no lo ha sacado roja Me encanta que me ponga Cómo tirar los penaltis Eh, señores Va Don Lionel Andrés Messi Vámonos Ahí está Qué zapatazo Lo había adivinado Es Michael Pero qué zapatazo De Lionel Andrés Messi Señores Lo tenemos Mierda Hostia Al Cuti Romero Le está costando Al Cuti Romero Le cuesta un poquito arrancar Nos empata Dinamarca Pero es que al Cuti Romero Le ha costado arrancar ahí Mira, mira, mira Qué lentitud O sea Qué lentitud Del Cuti Romero Qué lentitud Dios mío de mi vida Ha tardado tres años En empezar a correr O sea La Virgen Cuando empezaba a correr El Poulsen estaba ya en la portería ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Juli! ¡Juli! ¡Vamos, Juli! ¡Qué grande, chaval! ¡Qué grande, chaval! Ahí está Ahí está la arañita, señores El golito de Juli Que nos pone por delante En estos octavos de final Que están siendo Bueno Cómo están siendo Estos octavos de final O sea Está siendo una locura Tengo a Messi reventado Quizá debería cambiarlo Y darle descanso Pero ¡Fua! ¡Qué locura! Pues ahí está, señores 2-1 Y pasamos a los cuartos de final Sufriendo mucho Contra Dinamarca Hemos sufrido bastante Las cosas que decirlo Dinamarca Estaba muy, muy encerrada Pero Hemos conseguido abrir la veda Y ahí está, señores Para cuartos Señores Vamos a ver el cuadro Porque tenemos a Senegal Nos vamos a tener que enfrentar A los campeones de África Ojo, campeón de América Contra campeón De África Va a estar bonitos Estos cuartos de final Tenemos Ah, bueno Ah Ah, no, 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 no Espera, espera No, 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 no Brasil Ha perdido contra Uruguay Y Marruecos Se ha cargado a España O sea Ni Brasil ni España En semis A tomar por culo Las dos Pensábamos nosotros diciendo No, sí En semis España o Brasil Va a ser bonito A tomar por culo España A tomar por culo Brasil Luego Francia Se ha cargado por la mínima Arabia Saudí Inglaterra ha ganado a Holanda Y vamos a tener un Francia e Inglaterra Bastante bonito Y Bélgica Se ha cargado a Alemania Y Suiza Se ha cargado a Portugal Tenemos Bélgica Suiza Francia e Inglaterra Y España y Brasil Fuera, tú Eh Cuanto menos Eh Curioso Cuanto menos curiosos Pero bueno Vamos a por los cuartos de final Señores Vamos a por Senegal A ver qué es lo que tiene Y lo que tiene es Pues bueno Pues lo que tiene, ¿no? Don Sadio Mané Que no debería jugar en verdad Porque en el Mundial No está Pero bueno Este es el equipo que tiene Senegal La verdad que No creo que sea fácil Sinceramente Este partido Creo que va a ser bastante complicado Así que vamos allá Señores Estamos en los cuartos de final del Mundial Y nos vamos a enfrentar a Senegal En un partido que va a ser Bonito, ¿no? Porque Argentina se enfrentó A la campeona de Europa A Italia La ganó en la finalísima Y oye Ahora se va a enfrentar A la campeona de África Senegal Contra Argentina El campeón de América Contra el campeón de África Va a ser un partido bonito de ver La verdad Así que Vamos a por todas, chicos Y vamos a por esas semifinales del Mundial Estamos A tres partidos De ser campeones del mundo Como cuando juegas el FUT Champions Y tienes Ahí como delay, ¿sabes? Que Que se notan ahí los jugadores que dices Hostia Parecen troncos, macho No se mueven Pues así lo noto yo Todo el rato Lautaro Lío Para adentro Lío, chicos Pues minuto 4 Y don Lione A tres Messi Pone el 0-1 Oye, pues empezamos bien el partido Empiezan bien los cuartos, señores Vaya jugadita Vaya jugadita Hemos hecho El carrerón de Di María El pasa a Lautaro Como ve como llega Messi Para adentro Y oye Ahí está Ojo Di María Di Bala Para adentro Di Bala, chicos 0-2 Madre mía 0-2 contra Sergal En 20 minutos, ¿eh? Argentina va por todas, señores Argentina va por todas Messi Messi No te creo, Messi Al pan Bueno, pues 0-3, chicos 0-3, chicos 0-3 Y bueno, pues Vamos a simular, yo creo, ¿no? Porque 0-3 Y minuto 53 de partido Yo creo que podemos Ir al resultado Señores y señores Y ahí está 1-4 Argentina Estarán las semifinales Del mundial Pues señores Uruguay Argentina En semifinales Uruguay Argentina A semifinales Porque Uruguay Se ha cargado a Marruecos 2-0 En estas semifinales Podríamos haber tenido Un bonito Brasil Argentina O España Argentina Pero no Y por el otro lado Suiza Se ha cargado a Bélgica Inglaterra Ha ganado O sea, Francia Ha ganado a Inglaterra Y podríamos tener Una posible Posible Final Argentina Francia Hombre, me hubiera gustado más Que hubiera sido Contra Inglaterra Pero sí que es verdad Que contra Francia También hay rencillas Porque Al final Bueno, pues Francia eliminó Argentina En el anterior mundial Si no recuerdo mal Pero Hubiera molado más Contra Inglaterra La final quizás Así que bueno Primero hay que ganar a Uruguay Lógicamente Vamos a ello Vamos a intentar ganar A la celeste La albiceleste Contra la celeste Esto va a estar bonito Se vino señores Se vinieron las semifinales Del mundial Argentina Uruguay Dos países Dos naciones Que bueno Se tienen cierto cariño Cierto amor Porque son países vecinos Y se van a ver las caras En estas semifinales Así que Vamos a por todas Vamos a por ello Porque estamos A 90 minutos Quizás algo más De estar En una hipotética final Contra puede Que Francia Señores Que sería una final Bastante bonita De vivir Sería la segunda final De Francia Seguida Y sería quizás La revancha Para los argentinos De esa eliminación Que sufrieron En el anterior mundial Así que Vamos allá señores Vale Lautaro Pues el primero señores Madre mía Madre mía Los tres minutos Oye En todos los partidos Marcamos siempre al principio En todos los partidos Estamos marcando Nada más empezar el partido Madre mía Pues nada Pues empezamos ganando Señor Contra Uruguay Empezamos ganando Otro Senegal Al minuto 4 Creo Ya al minuto 3 Golito Golito De Lautaro Y Para adentro Bueno 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 Venga Ala Venga Pues nada Gol de Luis Suárez Chicos Muy bien Como se estaba notando La CPU ahí Que no le podía quitar el balón En la frontal Como se estaba notando Que quería meter golito La CPU como fuese Y ahí está chicos Golito Vámonos Chicos Menos mal Por fin Después de 7 tiros Entra el segundo gol Gracias Gracias Muslera Por dejarme Meter otro Vale Vale Di María Di María Vámonos Di María Vámonos Di María Con el 3 a 1 Pues ojito Que nos estaba costando Con el 1 a 1 Y ha sido Meter el segundo Y oye Y cae tercero Cuidado 3 a 1 Cuidado con este 3 a 1 Chicos Sí De Paul Vamos chicos Ahí está El 4 a 1 Señores En el 51 Y esto yo creo que está Finiquitado Señores y señores Nos vamos a ir Para La final Señores Nos vamos a ir Para la final Con este 4 a 1 Creo que podemos simular Creo que Creo que podemos simular Chicos Y ahí está Bueno pues mira Incluso metemos otro más 5 a 1 Y estaremos en la gran final Del mundo Señores Se puede venir Señores Ahí la tenemos La copa del mundo Ha sido un duro viaje Empezamos perdiendo Contra Arabia Saudí Pero conseguimos Remontar la fase De grupos Acabamos pasando Como primeros Y hemos ido Aniquilando A todos Nuestros rivales En octavos En cuartos En semis Y ahí la tenemos La copa del mundo La final Contra Francia Señoras y señores Ojo Francia Porque podría ser Campeona del mundo Dos veces seguidas Y Argentina Que puede ser Campeona del mundo Después de muchos años Y además Puede tomarse La venganza Señores La venganza De que Francia Les eliminó En el anterior Mundial Así que chicos Vamos allá Ahí la tenemos La maravillosa Copa del mundo Vamos a tomar Esa venganza Por Francia Y vamos a ganar Este mundial Con Argentina Señores y señores Vamos allá Es que dan los pases A donde les da la gana En vez de donde les digo yo O sea Es muy heavy De verdad que os lo juro Que va fatal Es que va muy mal El modo del mundial Va horrible No lo juro Pero es que hayáis jugado en PC Sabéis lo que me refiero En play creo que va bien Pero es que en PC Está fatal Hecho Ojo Madre mía señores Fue el golito Aun yendo el juego fatal Que va de rendimiento De culo Aun así Golito de Lautaro Creo que se está siendo Lautaro máximo goleador Puede ser señores Golito en la final Nos adelantamos Nos ponemos por delante Marcamos el primer gol Aun queda mucha final Una final es muy larga Pero empezamos marcando Señores Empezamos marcando A Francia Bien 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 No Acuña No Que putada Joder Que ha hecho el Dibu Tío Que ha hecho el Dibu Que ha hecho el Dibu Tío Le he pasado el balón Por el medio Pero que hace el Dibu Pero como se ha tirado Que ha hecho Ese tío Es burro Madre mía Tío Que ha hecho La Liga de Jamaica Tú Chicos Me voy a ir a jugar A la Liga de Jamaica Dibu Dibu Oh Que golazo Dibu Que golazo Dibu Dibu Que golazo Delfi O 2 a 1 En la final Madre de mi vida Que golazo De Di María Como siempre Metiendo goles en finales Que golazo Di María Que golazo Di María La asistencia Creo que ha sido Del Autono Martínez Y mira como le ha pegado Como le ha pegado Desde la frontal Ahí está el Fideo Y nos volvamos a poner Por delante Nos volvamos a poner 2 a 1 Para entrenar ¿Sabes? Para un día entrenar Y te vuelves para casa ¿Qué haces? No sé O lo mejor podría venir A vivir aquí Y buscar otro trabajo Ojo Lautaro 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 Con el 3 a 1 Señores Lautaro Con el 3 a 1 Y ojito Que nos ponemos Diferencia De 2 goles Nos ponemos Diferencia De 2 goles Y esto Se les empieza a poner Crudo A los franceses Se les empieza a poner Crudo No vamos a cantar Victoria aún Porque quedan 30 minutos Pero cuidado Señoras y señores Ahí está Lopita El árbitro Y Argentina Es Campeona Del mundo Señores Saltan Todos los jugadores Al campo Se abrazan Lo celebran Gritan Toda la hinchada Argentina también Y ahí está Leo Messi Que no se lo puede creer Leo Messi No se lo puede creer Pero después De ser campeón De América Va a ser campeón Del mundo Y va a levantar La copa del mundo Señores Va a levantar La copa del mundo Ganando además A Francia en la final O sea Vaya gustazo Vaya gustazo Encima Contra Francia En la final Encima Contra Francia En la final O sea Es que lo firmo Lo firmo Señores Lo firmo Muchísimo Y ahí está Don Leo Messi Que la va a levantar La va a levantar La va a levantar Levántala Levántala Campeón del mundo Leo Messi Y Argentina entera Señores Vamos Anulo Mufa Anulo Mufa En los comentarios Anulo Mufa En los comentarios Anulamos Mufa Anulamos Mufa Aunque bueno El Mundial No ha comenzado Muy bien También te digo O sea que tampoco Lo de anulo Mufa Quiero decir Tampoco es que haya comenzado Muy bien el Mundial Para anular Mufa Pero por si acaso Anulamos Mufa Señores Aquí están los goleadores De este Mundial 6 goles Leo Messi Yo pensaba que iba a estar Por ahí El bono de Lautaro Pero no Lautaro ha quedado Con 4 goles Pensaba que había metido Más goles No sé por qué Pero ahí está Leo Messi además Que era como pichichi Del Mundial O sea Espectacular Espectacular Y de hecho Tercer puesto Ha quedado Suiza Uruguay Ha pecho friado Hasta el tercer puesto O sea que Increíble Pero bueno Buen Mundial Ganamos con Uruguay El Mundial Ganamos con España El Mundial Ganamos también con Argentina Nosotros no perdemos Mundiales Ganamos Mundiales O sea No jugamos Mundiales O sea Sí No jugamos Mundiales Ganamos Mundiales Así que bueno Siguiente Episodio Siguiente selección Con la que queréis Que hagamos Campeona del Mundo Dejádmelo por los comentarios Chicos A mí me gustaría bastante Ecuador O México quizás Pero bueno Ponme por los comentarios Cualquier es que sea La próxima selección A la que hagamos Campeona del Mundo Señores Así que Nos vemos En la próxima Chao 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 Chao